La casa solariega data del siglo XVIII y está situada en el centro histórico de Lugo, junto a la famosa muralla romana. Ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado, televisión y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Monumento Paso de Orban presentan suelo de madera y una decoración que mezcla los estilos moderno y tradicional. Todas ellas incluyen minibar, caja fuerte y baño privado. Algunas habitaciones cuentan con vistas a la muralla de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El restaurante del Paso de Orban prepara cocina gallega tradicional. El hotel también alberga una cafetería encantadora con terraza y una taberna. El Hotel Monumento Paso de Orban se encuentra en una calle peatonal y ofrece un aparcamiento privado para coches, ubicado a pocos metros. El personal de la recepción puede proporcionarle información turística sobre Lugo. El hotel está a dos minutos a pie de la Plaza del Campo, donde empiezan las calles Rua Nova y Rua de la Cruz, las principales calles de tapas de Lugo. La catedral se encuentra a solo 200 metros, mientras que la Plaza Mayor está a cinco minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.